Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer una maceta de Baby Groot, es perfecta para decorar cualquier espacio y además se ve súper original. La vamos a hacer con foamy moldeable o cualquier pasta flexible. Esta cabeza de Baby Groot también puede ser un florero o un organizador para tus lápices y plumas en el escritorio. Se ve súper original, me encanta, además está muy de moda. Bueno pues comenzamos. Para esto necesitas foamy moldeable, estiletes, foam, pintura acrílica, pinceles, palitos de madera y un frasco de vidrio. Por internet busqué una maceta que vi en vivo y en todo color, pero la verdad es que estaba muy cara, así es que la busqué en internet para guiarme y poder hacer esta figura. Bueno primero con unos pedacitos de oasis o foam, cualquiera de las dos, voy a hacer la estructura del cuello, los hombros y los brazos. Esta estructura está medio abstracta porque al final va a ser rellena o va a ser cubierta con foamy moldeable, así es que al principio no se va a ver muy bien la forma, pero fíjate muy bien. Voy a encajar un cuadrito más pequeño en la parte de arriba con unos palitos de madera. Bueno pues con estos palitos vamos a encajar uno con otro para que no se mueva. Del lado derecho otro pedacito para tener la estructura de los hombros y del cuello junto con los brazos. Así es que voy a encajar como varios pedazos alrededor de este rectángulo más grande para que me dé una estructura un poquito más sólida y sobre de esta pueda colocar la masa y así no utilizar tanto foamy moldeable. Esto te va a hacer mucho más ahorrador el proceso. Yo estoy uniendo como varios pedacitos. Y bueno ahora voy a mezclar o juntar varios colores de foamy moldeable para que me dé más o menos el tono de la corteza de Baby Groot. Yo voy a mezclar el blanco, café, beige y amarillo. Vas a ir colocándole un poquito de uno, otro poquito de otro hasta que te guste el color. Si no te encanta el color no te preocupes porque al final lo puedes pintar. Sin embargo a mí la verdad es que me dio un tono muy muy parecido. Es sumamente fácil mezclar los colores con el foamy moldeable, así es que puedes ir agarrando un poquito de cada color hasta que te dé el tono. Hice mucha pasta de este color para que no me vaya a faltar y así no tenga que volver a hacer este color. Así es que en un inicio haz mucha pasta de este tono para que no te quede parchado o de diferentes colores el Baby Groot. Bueno ahora vamos a envolver el oasis con esta pasta. Toma un poquito de ella y la demás guárdala en un empaque perfectamente bien cerrado para que no se te vaya a secar el foamy moldeable. Con tus manos ve dándole forma para que la pasta te quede lo más lisito posible. Recuerda esto lo vamos a hacer por toda la estructura. Ahorita se ve medio cuadrada pero cuando le coloques el foamy moldeable ve dándole forma aplastando un poquito el foam para que las esquinas de los cuadrados se hagan ligeramente más curvas. Y así con varios pedacitos de foamy moldeable vas a ir cubriendo toda esta esponja de color verde. Ya que tengas esta estructura cubierta con foamy moldeable ahora vamos a darle textura. Te van a faltar las manitas y un pedazo de brazo pero eso al final lo vamos a hacer. Con la ayuda de punzones o también palitos de madera vamos a darle textura al foamy moldeable como si fuera una raíz o corteza de árbol. Solamente tienes que hacer unas líneas un poquito hundidas sin ningún orden. Unas líneas verticales, otras que crucen, otras un poquito con ondas y así hasta cubrir toda esta parte haciendo líneas sin ningún orden. Así es que siéntete libre y toda una artista plástica. Solamente algunas de estas líneas que hice traté de imitar la imagen que vi. Pero la verdad cuando me solté e hice estas líneas sin ningún orden creo que se veía mucho más parecido a la imagen. Y bueno aquí me faltó un pedacito de brazo así es que voy a agregarle un cuadrito más de esta esponja verde fijándola con estos palitos de madera encajándola en este nuevo cuadrito y en la estructura que ya teníamos. Ahora toma un poquito de foamy moldeable, haz una bolita pequeñita y le voy a hacer unos cortes para formar los dedos de la mano. Ya que los cortes vamos a darle forma a cada dedito. La idea es hacerlos como muy delgados y con el punzón hacerle marcas a toda la mano siguiendo la línea de los dedos. Con un poquito más de foamy moldeable voy a cubrir esta nueva parte que puse con la esponja de color verde para formar el brazo y pegarle su manita. Recuerda ve alargando cada dedo para que se te vea mucho más delgado. El foamy moldeable cuando está fresco, cuando lo sientas muy fácil de moldear, se pega muy sencillo con otro pedazo de foamy. No es necesario que le coloques ningún pegamento. Solamente coloca la pieza junto a la otra pieza y solito se pega. Y bueno, ahora hacerle las líneas también en el brazo y hasta la mano. ¿Qué tal? Ya va agarrando forma como de Hulk. Como de algo medio ponchado, pero no. Al final sí se va a ver como un baby glue, ya lo verás. Y bueno, para la parte de arriba agarré otro pedazo de foam. Recuerden, estoy reutilizando lo que ya tenía. Si ustedes tienen pedazos más grandes, es mucho más sencillo. Pero luego a mí me gusta reutilizar estos pedacitos que luego no te sirven para nada. Y que para esto es perfecto. Voy a colocarlo alrededor de este frasco de vidrio para asegurar que este frasco de vidrio no se mueva. Y también le voy a colocar otros pedacitos alrededor. Fíjate muy bien. Voy a envolver esta parte y alrededor del frasco voy a colocarle otros pedacitos más de foam para no utilizar tanto foam y moldeable. El foam y moldeable es muy económico. Es tres veces más económico que la pasta francesa. Por lo regular las bolsitas te salen entre 20 pesos y 25, es decir, un dólar. Y vas a encontrar muchísimas marcas de foam y moldeable. A mí de las que más me gusta es de la marca Pascua. Es económica y muy fácil para moldear. Ahorita estoy tratando de hacer la forma de la cara, que es como un triángulo, así es que la parte de abajo es como más delgadita y la de arriba más ancha. Si se te llega a hacer un poquito dura la pasta, colócate agua en las manos y sigue moldeando. Ahora con el dedo gordo voy a hacer dos orificios de esta forma para marcar el área de sus ojos. Con unas tijeras vamos a hacer la parte del fleco, la parte de arriba de la cabeza, haciendo cortes en forma de triángulo dejando un espacio pequeñito entre cada corte. Con tus dedos velo moldeando para hacer la separación de estos cortes. Esta parte de verdad es muy sencilla, así es que anímate a hacer cortes a lo loco en la parte de arriba. Ahora de nuevo con el punzón o también puedes usar un cuchillo de plástico, vamos a hacer líneas verticales de esta forma, haciendo presión a la masa para que se hundan estas líneas y se marquen. Y también de esta misma forma vamos a hacer su sonrisa. Solo que la sonrisa es un huequito más grande. Estas mismas líneas verticales las hacemos por adelante y por atrás. Ahora voy a tomar un poquito de foamy moldeable color negro para hacer dos bolitas y colocarlas justo en el hueco de los ojos. Yo primero hice una bolita que me quedó un poquito grande, así es que la voy a volver a hacer más pequeñita y trataré de que las dos sean del mismo tamaño. Ya que hagas la bolita presiónala para que se pegue al hueco. También puedes colocarle antes un poquito de silicón frío para que quede súper bien pegado. Y bueno, ahora vamos a hacer la marca de las cejas, haciendo una línea un poquito curva, esta márcala un poquito más que las líneas verticales. Y bueno, yo sé que me está quedando un poquito largo este tutorial, pero no quiero que se me vayan detalles. La verdad es que se ve más difícil de lo que es. Esto es mucho de sentir, de ver dónde le marcas más las líneas, de ver dónde le colocan las cejas. Es una forma muy muy sencilla de hacer esta carita, pero la verdad se ve más complicado, así es que no te dé miedo, inténtalo. Y bueno, cubrí este cuadro que es el cuello con más foam inmoldeable, le coloqué unos palitos encima para encajar esta cabeza. Y con más foam inmoldeable vamos a pegar el cuello con la cabeza. También le coloqué otro pedacito de foam o de esta esponja verde entre el brazo y la cabeza para que ahí se recargue. ¿Qué tal? Ya va agarrando forma, me está encantando, se ve genial. Bueno, vamos a hacer la manita como hicimos la pasada, primero con una bolita, recortando cada dedo y alargándolo. Lo puedes poner como recargado del lado derecho o a mí me gustó más de lado izquierdo, así es que al final le moví la manita del otro lado y quedó algo como esto. Ahora vamos a marcar más todas estas líneas para darle más textura. Esto es súper fácil, esto sí que no te dé miedo, por favor, mi chulada, ¿eh? Vamos a disolver muchísimo pintura café. La vas a disolver en mucha agua. La idea es que el color no sea tan fuerte. Y ahora con un pincel vas a ir pasando por todas estas líneas y con tus dedos vas a retirar el exceso. También lo puedes hacer con un trapo, pero a mí me gustó hacerlo más con los dedos para no retirar por completo la pintura. Lo único que va muy bien marcado es la sonrisa y las cejas. Y mi chulada, como siempre te digo, pon una música súper agradable ochentera para que vaya muy ad hoc al tema y disfrutes este momento. Ahora con la parte redondeada de la parte de arriba de un pincel, no en donde está la brocha, voy a hacerle dos puntitos a los ojos para darle brillo, uno más grande que el otro. También puedes usar un punzón. El foamy moldeable tarda en secar 24 horas aproximadamente. Esta forma se queda exactamente igual y la textura es como si fuera una goma de borrar. Tal cual como existe el foamy, esa es tu textura. Es suave y no pesa. No es necesario colocarla en el horno como otras pastas flexibles. Esta se seca en el ambiente, pero tarda 24 horas, así es que no la toques demasiado para que no pierdas su forma hasta que pasen 24 horas. Casi ya casi terminamos. Un toque final son estos colores verdes que es como moho que tiene el Baby Groot. Vamos a disolver de nuevo pintura de color verde con mucha agua y vamos a colocar estas manchas justo aquí arribita en la cabeza y con tu dedo difumínalas. Estas las vas a poner sobre todo en la parte de arriba de la cabeza y en algunas partes del cuerpo como el brazo o los hombros. Lleva muy poquito de estas manchas color verde, así es que no te pases demasiado. Solamente es en muy poquitos lugares. Cuando termines puedes rociarlo con un spray fijador de pintura, pero la verdad es que a veces no es necesario. La pintura que yo uso es acrílica, así es que es muy difícil de que se despinte. Pero si tú quieres, la verdad yo no lo tenía a la mano, puedes usar un spray fijador. Y ahora sí, terminamos mis chuladas, ¿qué tal? Y ahora en su cabeza, donde está justo el frasco, vas a colocarle una planta de agua, como el teléfono, las julietas, la cuna de Moisés. Hay muchísimas plantas de agua, también la puedes colocar con tierra, pero la verdad es que como no tiene salida de agua, te recomiendo que le pongas estas plantas que van sobre agua, que no necesitan salida. También puedes usarlo como florero, poniéndole flores. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve genial? ¡Me encantó! Otra idea es usarlo para colocar ahí las plumas, lápices, tijeras, cúter y ponerlo en tu escritorio, se va a ver genial. ¿Qué tal, mis chuladas? ¿A poco no está increíble? De verdad, esto me encantó. Mis chuladas, recuerden que todos los materiales son de papelerías Lumen. Visita lumen.com.mx para que puedas pedir tus materiales y te lleguen directo hasta tu casa. Bueno, mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Nos vemos muy pronto con otra chulada creativa. Bye, bye.